Una gran reunión con mujeres líderes y amigas de la precandidata del consejo, Estefanía Arenilla, se llevó a cabo en la cancha del barrio Aeropuerto. El evento contó con la presencia del precandidato a la alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo, quien compartió un momento especial con las mujeres de este sector de la ciudad. Vamos a hacer un programa de cámaras comunidad-gobierno, que ya estamos haciendo las primeras pruebas pilotos, comunidad-gobierno, cámaras de seguridad, comunidad-gobierno, que permita que todas las personas que se organizen en sus cuadras puedan a través del celular mirar las imágenes de lo que está pasando en su cuadra, activar un botón de pánico, que permita que en caso de algún hecho delictivo o algún hecho sospechoso, puedan activar un botón de pánico o que a través del mismo celular puedan hablar por un altavoz y que todos los vecinos se alarmen. Necesitamos un sistema de cámaras de seguridad y este programa se va a llamar Cámara de Seguridad Comunidad-Gobierno. Les doy las gracias a todos por el espacio, a usted, John Humberto, muchas gracias, a Telenorte, muchas gracias y muy complacido de haber estado con ustedes acá. Jorge Acevedo nos demostró en el día de hoy que nos apoya inmensamente a las mujeres madres cabeza de hogar, yo, Estefanía Arenilla, de verdad estoy feliz con mi equipo porque realmente sentimos el apoyo de nuestro futuro alcalde y yo sé que si él se compromete, él nos cumplirá. De verdad, Jorge Acevedo, muchísimas gracias por ese apoyo tan grande que nos merecemos. Gracias. Gracias. Gracias.